Bien, buen día. Ahora, el tema del día de hoy vendría a ser lo que son ratios financieros. Esta es la continuación del anterior video que era el de balance general o estados financieros. Es necesario saber primero lo que era el balance general para luego poder entrar a lo que es la implicación del ratio financiero, si no, no podríamos entender cuál sería el significado de cada una de las partes. Bien, definemos lo que son ratios financieros. Matemáticamente se le llama lo que es la división o en todo caso a una razón. Entre dos magnitudes, o en este caso la relación entre dos números. Netamente, todos los ratios tienen una fórmula donde hay un numerador y un denominador. Y por ende, tiene que haber una proporción, ¿verdad? Bueno, otros conceptos son un conjunto de índices, los ratios proveen la información que permite tomar decisiones y también sirven para determinar la magnitud y dirección de los cambios sufridos en el 3. Bien, los ratios matemáticamente hablando, yo siempre en clase les digo el ejemplo este. Si tenemos 12 caramelos y tenemos 4 personas, entonces tendríamos 12 entre 4, es decir, 3. 3 en el numerador y 1 en el denominador, entonces serían 13 caramelos versus 1, pero para cada 1 persona, que sea en el denominador, para cada persona, 1 unidad, le corresponderían 3 unidades de caramelo. Entonces, eso es algo, un poco la idea de lo que se quiere entender por ratios. Vamos a ver, sigamos. Lo siguiente, por ejemplo, acá nos indica, si comparamos el activo corriente con el pasivo corriente, sabremos cuál es la capacidad de pago de la empresa. Acuérdense que el activo corriente lo hemos definido en el primer video de la balanza general. Entonces, el pasivo corriente. El activo corriente lo habíamos definido como que era nuestro líquido, o sea, nuestro factor de liquidez. Mientras que en el pasivo corriente vendría a ser todo lo relacionado con deudas o pagos. Entonces, si yo tengo una división entre un activo, que significa mi capacidad de pago y mi deuda, quiere decir que por cada deuda que tenga, tengo la capacidad de poder pagar eso mismo con el activo. O dependiendo, en todo caso, cuál es la magnitud con la cual yo quiera medir. Bien, vamos a entrar a lo que ahora es las clases de ratios que vamos a tratar de realizar. El tiempo me ha quedado corto en el día, pero hoy día trato de determinar esto que es índice de liquidez. Índice de liquidez, bueno, son cuatro tipos de índices los cuales se realizan normalmente en los ratios. Tenemos el índice de liquidez, el índice de gestión, el índice de solvencia y también el índice de referencia. Cada uno lo definimos rápidamente. Índice de liquidez se valió en la capacidad para atender los compromisos de corto plazo pagos. ¿Verdad? Dinero. Índice de gestión de actividad mide la utilización del activo con para la cifra de venta. Quiere decir la rotación. La rotación de las ventas y lo que está viendo la rotación del activo circulante. Luego vienen los índices de solvencia, donde habla un poco de los ratios que se relacionan con los recursos y los compromisos. O sea, estamos disponibles para poder pagar, ¿verdad? Y por último tenemos los índices de rentabilidad. Los índices de rentabilidad, entonces, tenemos bien la capacidad de la empresa para generar riqueza. Acuérdense que la rentabilidad tenemos la rentabilidad económica y financiera. La rentabilidad económica es aquella que vamos a obtener como ganancias sin haber tenido préstamos. Cosa muy contraria que es la rentabilidad financiera, que es considerando lo que son préstamos financieros. Bien, ahora continuamos con los ratios de liquidez. Vamos a ver ahora lo que es el concepto de lo que son los ratios de liquidez. Son los que miden la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a su deuda hasta con su plazo. En este caso, vamos a centrarnos en la fórmula principal. El ratio de liquidez va a tener varios... Perdón, la subdivisión de ratios de liquidez tiene una subdivisión que voy a ir explicando poco a poco. La primera es la de razón corriente o razón circulante, que es la de la división entre el activo corriente y el pasivo corriente. Normalmente, cuando estoy en clase, lo explico. Como que hay corriente tanto arriba como bajo y estamos relacionando lo que son el activo y el pasivo. Bien, como todo ratio tiene lo que es, como es su forma, una razón, entonces tiene que haber un numerador biogiluminador. En este caso, tendríamos aquí una división entre 1954.50 y 630, lo cual nos da 3.10 veces, por decirlo así. Ahora, para hacer un análisis de este ratio de razón corriente, lo que es óptimo vendría a ser que este resultado sea mayor. Por lo tanto, cuanto mayor sea el valor de esta razón, será mayor la capacidad de la empresa de pagar sus deudas. ¿Cómo se interpreta esto? Supuestamente, si te sale 3.10, el numerador sería 1. Entonces, quiere decir, por cada solde de deuda, o sea, por cada solde de tu pasivo, o por cada solde de deuda, por cada solde de tu pasivo, tienes 3.10 soles que te va a responder, ¿verdad? En liquidez, o en todo caso, perteneciente al activo corriente. Vamos a resolverlo ahora utilizando lo que es un balance. Si lo tengo por acá, y vemos que se ve aquí un balance, entonces tengo la primera duda, es la fórmula. ¿Se acuerdan que era el activo corriente sobre el pasivo corriente? Entonces, vemos aquí nuestra fórmula activo corriente sobre el pasivo corriente. Pero vamos a tomar los totales. Entonces, aquí yo tengo un balance general. Vamos a hacer en este caso el análisis 2011. Vemos el total del activo corriente, 133.933.02. Vamos a ver si es posible copiarlo. Si en todo caso, tendré que digitarlo. Vamos a ver. Vamos pegándolo, correcto. Y vamos a ver nuestro total de pasivo corriente. Nuestro total de pasivo corriente sería, en la última parte, pasivo, total de pasivo, total de pasivo corriente. Acuérdense que el total de pasivo vendría a ser la suma de pasivo corriente y el pasivo no corriente. Como si es 522. Entonces, aquí, tomamos de frente. Haciendo la división, nos tendríamos 11.45. 11.46 si lo deseamos, hacerlo en un redondido a esta cifra. Entonces, aquí quiere decir que por cada sol, por cada sol de deuda, por cada sol de deuda, tengo 11 soles en el activo, o 11 soles de repente dentro de los disponibles para poder responder hacia las reglas. Vamos con la prueba ácida. En la prueba ácida, entonces, es nuestro otro ratio. La prueba ácida vendría a ser lo siguiente. El activo corriente menos el inventario. Y acuérdense que abajo también tenemos el pasivo corriente. Estoy reduciendo un poco la explicación del concepto porque el tiempo me está dando muy poco. Entonces, estoy dejándolo para que de repente ponga una pausa y puedan ver lo que es la prueba ácida. Bueno, la prueba ácida es uno de los ratios que también tiene un poco más de exactitud, aparte de primero, porque ahora se está dejando al lado lo que son los inventarios, lo que son las existencias, lo que no se ha vendido. Entonces, esto es un poco más real, ¿verdad? Entonces, en la prueba ácida tenemos lo siguiente. 264.5 sobre 630. Pero, ¿cómo lo hemos hallado, verdad? Bueno, nos sale 0.41, es lo mismo. Entonces, tendríamos, por cada sol de deuda, por cada sol en mi pasivo, tengo 0.41 céntimo de sol, con el cual yo puedo responder a esta deuda. En todo caso, acá tenemos, en esta razón se concentra y nos activa más líquidos, por lo que nos funciona más rápido, con correctos en la deuda. Entonces, es lo que estamos observando. ¿Seremos capaces de poder responder a la deuda? En este caso, 1 versus 0.41, no. Bien, vamos a hacerlo de la manera plática. Vamos a ver, vamos a hacer una prueba ácida con nuestras cifras por acá. Bien, tenemos activo corriente y pasivo corriente. Bueno, entonces, puedo copiar las cifras, ¿no? Puedo copiar las cifras que ya tengo acá. Eso no hay ningún problema, porque a final de cuentas, lo que me falta es hacer, o en todo caso, agregarle un valor, agregarle el valor, agregarle el valor de lo que es mi inventario, ¿verdad? Entonces, eso no hay ahorita. En inventario, tengo que ver el inventario del 2011. Vamos a ver, vamos a ver el inventario. Inventario en el 2011. Acá está, inventario de mercadería sería 98.400. Entonces, lo copio rápidamente. Así, 98.000, entonces acá, lo resto, ¿verdad? Y entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre. Ajá, pero lo que pasa es que acá, esto no me lo está reconocido, pero es que le da toda una coma. Ahora sí. A ver qué está pasando acá. Entonces, yo se do... entre dos. Lo que pasa es que la fórmula aquí no está bien detallada. En todo caso, lo que yo ya había dicho... A ver. Claro, lo está. Está tomándolo como si fuera un toro. A ver, entonces, lo que tengo que hacer acá es otra cosa. Ahí está, ahora sí. Listo. Entonces, acá, saldría 2.91. Fíjense que ahora el 11 ha disminuido 2.91. Quiere decir que por... por cada sol, por cada sol del pasivo, entonces quiere que podemos responder con 2.91 soles, ¿no? Por cada sol de deuda tengo 2.91 soles como respuesta por ese lado. Bien, vamos ahora a lo que es liquidez inmediata. Vamos a ver qué pasa con liquidez inmediata. En liquidez inmediata tenemos lo siguiente. Tenemos que... se le llama también ratio de liquidez inmediata. Si es un valor muy bajo es muy peligroso y puede llevar problemas con los pagos. Ustedes se dan cuenta en liquidez inmediata la fórmula ya no es activo corriente, es activo disponible versus el pasivo corriente. En este caso tenemos un resultado de 2.31, ¿verdad? Quiere decir, por cada sol, en la empresa de deuda pasivo, disponemos de 2.31 para pagar dicha deuda, ¿verdad? Bien, pero este activo disponible significa el dinero que tenemos en caja y bancos. Vamos a ver cómo nos saldría en nuestro resultado. Activo disponible. Vamos a buscar activo disponible y aquí tenemos el activo disponible en caja bancos que vendría a ser lo que tenemos en caja y lo que tenemos en banco. Eso vendría a ser 28. Si ustedes se dan cuenta, un ratio comparativo como el otro año entonces sería distinto. La cantidad del índice es demasiada. Bien, entonces acá pongo la cantidad del activo disponible sobre mi pasivo corriente. Bueno, voy a copiar automáticamente la forma. Y me sale 2.31. Entonces, fíjate que estaba reduciendo. Ahora es 2.31. Ahora quiere decir que la liquidez inmediata significa que es el dinero que tengo en cash. ¿verdad? Entonces, ese 2.31 significa que por cada sol de mi deuda tendría que o tengo para responderle 2.31 lo cual pues todavía me es beneficioso. ¿verdad? Vamos con el último ratio que es el ratio del trabajo de capital. ¿Cómo se dice? O capital de trabajo. Siempre el problema con los ratios que hay es que cambian no. Entonces, según el autor o si es español o si es mexicano entonces la traducción o en todo caso en las palabras con las que se usa y tienen un poco su significado. Ratio de liquidez capital de trabajo. Capital de trabajo entonces significa es lo que le queda en la firma después de pagar todas sus deudas inmediatas. ¿verdad? Entonces, la diferencia entre los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Algo así como lo que queda en el poder que es lo que queda para poder operar en el día a día. En este caso la fórmula es activo corriente menos pasivo corriente. Entonces, vamos a revisar nuestro balance. Acuérdense que estos valores que están aquí pertenecen a otro balance. Yo estoy haciéndolo en la hoja Excel con los datos de la otra hoja. ¿verdad? Con otro balance. En este caso nos está indicando que contamos con capacidad económica para poder responder. Claro, si nos hubiera salido un número negativo quisiera decir todo esto que el activo corriente no es suficiente dinero como para poder pagar nuestras deudas. Vamos a resolverlo con nuestra hoja. La fórmula es entonces activo corriente total menos pasivo corriente. Entonces, voy a jalarlo de la plataforma más rápido para no jalarlo del hoja de balance y ya los voy a acordarse que ya lo tenía. Entonces, aquí rápidamente tengo mi resultado. Bueno, hubiera puesto cada uno, ¿no? Vale, vamos a intentar por algo lo deje ahí. Pues acá y aquí es el otro valor. Y ahí está. ¿Ves? Ahí tenemos entonces lo que es nuestro resultado del capital de trabajo o trabajo de capital. En este caso tenemos 120.470.46 que sí puede corresponder a lo que nos sobra el capital todavía para poder responder a nuestras deudas o en todo caso a nuestros compromisos financieros. Entonces, espero que les haya gustado este video. acuérdate. Acuérdate, puedes suscribirte al canal, puedes compartir este video, puedes dejar tu comentario y también puedes darle un manito arriba para poder apoyarme un poco para poder continuar haciendo todo este tipo de material. recuerda que este es el primer video de ratios faltan lo que son otro tipo de ratios que vamos a ver dentro del día. Bueno, ya será el día de mañana pero bueno, no quisiera terminar el video sin antes poder saludar a las personas que me han encargado poder hacerlo. Primero, en primer lugar por orden de Dios entonces voy a saludar a la señora Carla Miranda Coriaba Magdalena ¿verdad? Al joven Felipe Ulcia Vega que también es en Comas a la señorita D'Aleca Calixtro López que también se encuentra en San Juan de Lodigancho y Luz Catito que se encuentra en Prena y también por último también tenemos en Puente Piedra a la señorita compañera también y usen mensajes todos ellos han sido también alumnos mías y han compartido conmigo ahora y quieren acompañarle un poco dentro de este video y les agradezco mucho con su presencia con ustedes. Bueno, para ustedes este video y todos los que vengan para ustedes José Antonio Matos que tengan muy buenas noches.